¿Qué tal amigos? Les saludo a su servidor Reyes Ruiz. Primero, para agradecer a todos quienes a través de su voto me han dado la confianza de participar en diferentes procesos electorales de nuestro municipio. Y como ustedes bien saben, siempre lo hice a través del Partido del Trabajo, con el PT, el partido que en su momento me dio la oportunidad de participar en la vida política de nuestro municipio. Sin embargo, hoy las cosas son diferentes. Hoy tenemos un gran compromiso con Morena, con la Cuarta Transformación. Hemos decidido apoyar con todo el proceso del 2024 para Morena. Por eso amigos, no estamos avalando ni lo haremos a ningún candidato del PT que participe en nuestro municipio. La razón es muy simple y sencilla. Nunca estaremos de acuerdo con la imposición de personajes ajenos, primero que nada, a la militancia del PT y después al proyecto político que todos queremos, un mejor México, un mejor Apisaco, un mejor Tlaxcala. Por esa razón, amigos, no vamos a avalar ninguna candidatura, insisto, del Partido del Trabajo en este proceso del próximo 2 de Junio. Es una situación que yo quiero comentarles a todos ustedes porque, como he dicho, nosotros jamás estaremos de acuerdo en que gente extraña, ajena, pero sobre todo que no tenga la mínima decencia de estar buscando un cargo político cuando no tiene un compromiso con la gente, cuando no son como nosotros, cuando se sienten de diferente clase social y tienen otros proyectos y tienen otros intereses. Esa es la razón que nos obliga a tomar esta decisión y reitero, no estaremos apoyando a ningún candidato del PT para el proceso electoral que se culminará el próximo 2 de Junio. Estaremos en contacto y les iremos informando las actividades en las que estaremos relacionados sobre todo con el proyecto de Morena. Muchas gracias, hasta la próxima.